Son detalles Son recuerdos, son dardos, son penas Porque ahora que tú ya te fuiste Son detalles, son dardos, son penas Cuantas veces estando en la mesa A mi mente me viene el recuerdo Quien le pone a tu taza el azúcar Quien ahora te besa los labios Son detalles, tú sabes, mi cielo Son detalles, son dardos, son penas Son detalles, tú sabes, mi cielo Son detalles, son dardos, son penas De saberte en los brazos del otro Son mi cielo, tú sabes, detalles El pañuelo, la copa, el papel Que en el bar de la esquina marcaste Son detalles, son detalles, son dardos, son penas Son mi cielo, un montón de recuerdos Porque ahora que ya te marchaste Son detalles, son dardos, son penas Son detalles, tú sabes, mi cielo Son detalles, son dardos, son penas De saberte en los brazos del otro Son mi cielo, tú sabes, detalles Son detalles, son penas 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 Son detalles, son penas